Buenas, vamos a hacer ahora leos casados. Vamos a ver los leos casados, cómo están. Los que están juntos, los que están en matrimonio. Leos casados, cómo están. Lo primero que le digo, no hagan negocio, porque puede salirle mal los negocios. Hay engaños y mentiras. También dice que necesitas un reposo. Necesitas reposar tu mente para tomar alguna decisión que tienes en la cabeza. También dice que la relación está muy fría, muy cortante. Dice que te vas a empoderar. Dice aquí, viene una familia feliz. Dice aquí, mucho amor. Hay mucho amor. Dice alguien que pide disculpas o tú le pides disculpas a alguien. También dice que puede haber que tengas buena salud. Dice, vas a hacer un logro en tu vida. Vas a hacer un logro. Viene buenas noticias. Y alguien quiere recuperarte o tú quieres recuperar a alguien. También dice, vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas o entre dos casas, entre dos carros, entre dos. También sale de que posible te puedas trasladar de casa, trasladar de trabajo para otro estado o dar un viaje normal. También dice que estás luchando contra sentimientos. Estás luchando contra sentimientos que no puedes olvidar. Algo que tiene adentro, que no puedes olvidar. También dice que estás arrepentido o arrepentida de haber hecho algo. Puedes estar arrepentido de haber hecho algo, pero... Dice aquí que parece que viene una relación estable. Y están casados, pero bueno, pueden ser que estén casados, pero no estén unidos, ¿entiendes? Están casados en la misma casa, pero no duermen juntos. Dice también que ha habido problemas y conflictos. Malas entendederas, no quieren entender, posible. Dice... También dice que tú puedes tener ganas de estar con una persona. Una persona se te ha metido como en tus entrañas, vaya. Dice que va a ser un festejo, va a ser una celebración. Dice la justicia divina, te va a traer tu pasado. Te va a traer tu pasado y va a venir muchísimo amor para ti. Dice, va a haber un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con mucha pasión, ¿no viste? También dice que va a venir una cantidad de amor que tú no calculas todavía, lo que puede venir para ti. Tú no lo calculas todavía. Vamos a ver. Leo Casado. Dice que estás como que muy herido por algo que pasó. Hay herida por algo que pasó. También dice que estás falta de cariño y falta de amor y de comprensión. Falta de... De atención. Dice, no tiene trabajo, ni tiene amor. Dice, puedes tener un juicio a tu favor. Leo Casado. Dice, vas a acelerar un ciclo, vas a abrir un ciclo con mucho amor. Posiblemente tu pareja gemela. Dice que ya estás cansado de esa relación. También dice que estás cansado como de amigos, de familia, de trabajo. Vaya, te atate, te atate ya de lo que sea. No quieres. ¿Qué quieres? Vamos a ver los leos casados. Dice que hay tres en la relación. Dice que hay una herida muy grande en el corazón de los leos. Parece que hubo un tercero. Dice que algo rápido va a venir a tu vida. También dice que... Como que alguien quiere hablar contigo, pero no he encontrado el momento para eso, para hablar contigo. Dice que viene algo muy rápido. Dice que viene algo muy rápido, muy rápido a tu vida. También dice que estás controlando tu corazón para no volverte a enamorar. También dice que vas a hacer una propuesta de amor o te van a hacer una propuesta de amor o de trabajo. También dice que trabajas mucho en la relación para que siga adelante, para que avance. También dice que estás mirando al futuro, estás mirando más allá, para subir un escalón más y se puede subir dos mejor todavía. Quieres avanzar. Dice que puedes hacer un negocio o agrandar un negocio. También dice que hay una persona que está lejos de ti y quieres tener cercanía con esa persona. Dice que hay sentimientos verdaderos. Hay sentimientos verdaderos que tienen para ti o tú tienes para tu pareja o para alguien que te guste. También puede venir una persona que se ha casado en tu vida. Dice que viene un giro de buena suerte para ti. Viene un nuevo comienzo con cambios drásticos. Va a haber un cambio drástico. Dice que no puedes dormir por la noche. No puedes dormir por la noche. Dice que estás muy deprimido o deprimida. Te da miedo hacer algo que tienes en mente. Dice que están hablando de ti en tu trabajo. En tu mismo trabajo te están hablando de ti. Esas personas no son confiables para ti. No son confiables. Dice que necesitas un retiro espiritual para que organizes tus ideas. A ver qué es lo que vas a hacer respecto a tu vida. Vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas. Dice que viene un éxito. Un éxito rápido. Y vas a tener que elegir. Este es el leo casado. Vamos a ver ahora. Los leos solteros. Leo solteros. Voy por acá. Leo solteros. Vamos a ver. Leo solteros. Parece que alguien te encuentra muy bonito, muy bonita. También dice que viene algo para ti, pero viene de espacio, del futuro. Dice también que toda aquella persona que te ha hecho daño. Daño, pero daño para dañarte de verdad. Lo va a pagar. Lo va a pagar. Y dice que uno a uno van a caer. Tú lo verás caer a tus pies. Tú lo verás caer a tus pies. Uno a uno. Leo solteros. También dice que tu pasado regresa. Tu pasado regresa de nuevo. Con un éxito total. Vas a tener que escoger entre dos personas. También dice que puede ocasionarte un desbalance, ese regreso del pasado. Vamos a ver. Leo soltero. Leo soltero. Dice Leo soltero que ha habido como un corte en la relación o que se desjustaron. Y eso sirvió, eso sirvió de, como de éxito. Porque aprendiste. Aprendiste que eso no lo vas a volver a hacer. No vas a caer en la misma, en la misma trampa, en la misma mentira. ¿Entiendes? También dice que alguien viene a pedirte disculpas o tú vas a pedirle disculpas a alguien. También te critican muchísimo. Leo soltero. Te critican. Eso que te critican es por... Por la envidia. Hay mucha envidia para ustedes. Muchas. Los leos son tan bellos, son tan grandes, son reyes. La envidia llega ahí y sobra. Y las maldiciones, todas las que quieran. Pero nada va a pasar. Aquí dice que va a haber una comunicación. Va a haber... Van a hablar dos... Van a hablar posiblemente en una pareja de amas gemelas. Se vayan a encontrar. Y van a hablar. Sí. Vamos a ver. Leo soltero. Dice Leo. Dice que tú... Tú haces mucho en tu relación y quieres que tu relación avance. Pero... La pareja tuya no lo hace. O no lo hizo. O no lo hizo. También dice que viene un amor tan bonito. Un amor que te dolió mucho en un momento determinado. También dice que... Que tienes sentimientos ocultos. Tienes sentimientos ocultos y estás sufriendo mucho por eso. Dice que hay cosas como... Hay cosas como... Oscuras alrededor tuyo. También dice que... Que algo puede salir a la luz. Algo que tú no sabías. Te puedes enterar. Sí. Dice que vas a sacar papeles legales. También dice... Vas a tener que hacer una toma entre dos personas. Dice... Tienes mucho cuidado porque te pueden robar. Pueden venir personas a hacerse los amigos tuyos y no lo son. Te pueden robar. Pueden venir pero a robarte. También dice que hay un juicio a tu favor. Un juicio a tu favor total. Dice que hay maldiciones. Hay envidia. Hay mentiras. Hay engaños. No hagas negocio, Leo. No hagas negocio hasta la semana que viene que yo haga. Que yo tire de nuevo para ver si ya los Leo están libres. Ya de todo tipo de problemas. Dice, viene un giro de buena suerte para ti. Viene un nuevo comienzo. Para una relación estable. Pero dice, tienes miedo a hacer algo. Tienes miedo a hacer. Tienes miedo como a resolver tu problema. Aquí lo que veo es eso. Tú tienes miedo a resolver tu problema. Es lo que veo yo aquí. También dice que estás lejos de una persona a quien tú amas. Dice que quieres que esa lejanía se acerque. Que termine ya esa espera. Dice, viene para ti abundancia. También viene para ti una relación estable. O puedes estar enamorada o enamorado de una persona que tenga pareja. Y también viene una persona del signo de tierra de más de 50 años para los Leo solteros. También dice que alguien se mete en tu relación. Hay un tercero en la relación. Dice también que va a haber celebraciones. Va a haber celebraciones y dice que tienen hasta ahora buena salud. Dice también que la relación que tú tuviste, ya sea con amigos, con pareja, con familia. Dice que ha estado como muy opaca. No, no, no está como reanimada las relaciones de cualquier tipo. Ya sea de pareja, ya sea de lo que sea. Y se viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para ustedes. También dice que hay un tope de ya. En una vida o vas a cerrar un ciclo para abrir otro ciclo. No hagas negocio. Te vuelvo y te repito. No hagas negocio en esta semana. Veo trampa y dejo trampa, engaños, mentiras. Mira a ver si vas a firmar unos papeles. Si vas a firmar papeles, por favor, lleva un abogado que sepa para que te lea todo. Y para que veas lo que tú firmas. Porque si tú firmas y no lees, puedes hacer una firma a tu contra. Para que sepas. Dice que hay sentimientos muy verdaderos. También dice que alguien te va a hacer una propuesta de amor o va a hacer una propuesta de trabajo. También. Dice puede venir una persona casada a tu vida. Dice viene abundancia y sorpresa. También viene un nuevo ciclo para ti. Dice puedes caer embarazada. ¿Oíste? Vas a tener una conversación con alguien. También vas a, tienes que apartarte, tienes que apartarte y pensar lo que tienes que hacer. Porque la justicia divina está a tu favor. Y vas a hablar con alguien o alguien va a hablar contigo. Una de las dos. También dice aquí, te sale ahora que no firmes papeles, no hagas nada si no estás seguro o segura de lo que tú vas a hacer. Porque hay trampa. Veo trampa contigo. Dice que una persona quiere hablar contigo, pero no ha encontrado ese momento para hablar. Pero él o ella va a buscar ese momento. Dice que hay alguien que te vigila por las redes sociales, por tu casa. Están tanto de ti. O le están diciendo de ti. También dice que no le hagas caso a tus amigos. Para nada. Haz lo que tu mente te diga que tienes que hacer. No hagas las cosas como que otro te mande. No lo hagas así. El que no se ha suscrito, que se suscriba, por favor. Y que toque la campanita dos veces. Y me den el like. Y que compartan. Gracias. Vamos a hacer ahora. Vamos a hacer ahora general. Vamos a hacer ahora lo general. Vamos a ver Leo en general. ¿Qué está sucediendo con los Leo en general? Vamos a ver. Aquí dice que vas a recibir. Vas a recibir algo. Algo bueno para ti. Vas a recibir algo bueno. O vas a recibir mucho amor. O abundancia de algo te van a dar. Y posiblemente sea como de allá arriba. Como divino. Porque te lo mereces. Porque eres bueno. O buena. También sale que eso no es para ti. Algo. Algo estás haciendo. Que eso no es para ti. Leo en general. Puedes alquilar una casa. Y que no sea para ti. Puedes también coger un carro. Y que no sea para ti. ¿Por qué? Porque está roto. Está fundido. Una casa. Porque hay espíritu. Porque entran y salen los espíritu. Y ustedes no lo ven. Pero cuando ustedes vivan allí. Si lo van a ver. Si lo van a ver. Y además de eso. Los van a sacar de la casa. Tienes que coger una cosa. Que ya esté averiguada. Ya sea de pareja. De casa. De carro. De lo que sea. Tienes que hacer las cosas. Averiguando. Que es lo que tienes. Que eso no es para ti. ¿Oíste? Hay muchas cosas que no pueden ser para ti. Cosas que te perjudiquen. Malas monteras. No es para ti. Tomar droga. Eborracharte. No es para ti. ¿Entiendes? Son cosas. Muchas cosas. Que no son para ti. Leo en general. Vamos a ver. Ya si son personas mayores ya. Ya están adaptados a esa vida. Bueno. También dice que hay leos. En general. Que. Que tienen miedo. Que tienen miedo. Que están como. Como triste. Como. Como diciendo. No se me dan las cosas. ¿Por qué tengo miedo? Por algo tienes que tener miedo. Porque. Ya sea por un trato de. De. De una familia. Ya sea. Algo que hiciste. Que no puedes hacer. Eh. Que hayas hecho algo. Malo. Por eso. Tienes que ver. Ese problema. Hablar con tu familia. Con tu mamá. Con tu papá. A ver. ¿Por qué tienes ese miedo? Si has hecho algo. Que no has podido hacer. Que no tenía que verlo hecho. Puede ser lo mejor que haces. Decírselo a tu mamá. A tu mamá. Nada más. Vamos a ver. Los leos. En general. ¿Eh? ¿Qué pasa con los leos? En general. Aquí hay un reto. En los leos. En general. Alguien tiene un reto. En su vida. Alguien quiere hacer algo. Que no ha podido hacer. Eh. Le ha costado trabajo. Hacer eso. O no lo ha podido hacer. Porque me dice. Francisco. No lo ha hecho. Ese reto que tú tienes. No lo has hecho. Vamos a ver si lo vas a poder ser. Vamos a ver si vas a triunfar. Aquí te sale. Leo. General. Que te van a traicionar. Mucho cuidado. Con los negocios. Con la pareja que escogen. Puede. Puede venir. Ya hecho. Un. Un viablito. Una viablita. Para traicionarte. ¿Me entiendes? Aquí sale. Un. Una cosa que sí. Vas. Vas a salir bien. En lo que tú vas a hacer. Eh. Como estudiar. Como coger una carrera. Eh. Un novio. Que. 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 Que enamore a alguien. Eh. También puede ser que. Vas a salir bien. Dice sí. También tienes. Eh. Tienes como. Algo. Oculto. Algo oculto. Que te está quemando. Que aquí tienes necesidad de hablar. De decir. De hablar con alguien. Eso que te tiene. Eso oculto que tú tienes. Tienes que hablar con alguien. Para. Que no sufran más. Aquí hay una persona. Que está sufriendo. Pero. Porque no tiene a nadie alrededor. Aquí dice también. Que. Que la felicidad. La tienes en la mano. Y no la ves. No ocultes más nada. No ocultes nada. También. Puede ser que estés embarazada. Y te hayas peleado con. Con tu novio. Con tu novia. Y estés embarazada y. Y sea un problema eso. Puede ser también. Y estás ocultándolo. O que tu esposo. O tu novio. Le hayas dicho. Estoy embarazada. Y. No quiero ese hijo. Problema tuyo. No lo quiero. También. Puede ser eso. Como que estás como dolida. Muy dolida. Por algo que pasó. Pero vas a pasar eso. Vas a vencerlo. Porque viene la felicidad al lado tuyo. Ajá. Dice. Dice. Dice que no tengas miedo. Que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ya tú estás llegando a la meta. Estás llegando al lugar donde tú quieres estar. ¿Entiendes? Estás llegando a la meta. De tu triunfo. Camina un poquito más y verás. Si no lo tienes. Dice también aquí. Que necesitas confianza. Necesitas confianza para ti. Necesitas confianza para. Para hacer las cosas. Para que las hagas totalmente tranquilo. ¿Entiendes? O tranquila. Esa confianza es para vivir sin miedo. Y para vivir tranquilo. Y para vivir con felicidad. Así. Dice. A plenitud. Así mismo. Para que tú vivas y aproveches de la vida. No para que vivas y te angusties de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es un paseíto muy corto acá arriba. Para uno estar martirizándose la vida constantemente. Por eso tienes que vivir a plenitud. Todo lo que tú quieras hacer a lo. Cosas que sean buenas. No cosas malas. Interpreto. También dice. Buenas ideas. Dice aquí también. Que se te pueden presentar ideas. Que pueden ser muy buenas para ti. Porque puede ser hacer un negocio. Y es una idea muy buena. Arreglar una. Arreglar tu casa. Comprar muebles nuevos. Una idea buena. Que vayas a avanzar. No retrasar. Aquí dice que hay una persona de los leos en general. Que le gusta tener libertad. Es una persona como que le gusta estar de fiesta en fiesta. Que no le gusta que lo controlen. O que la controlen. También puede ser. Aquí viene la abundancia. Ya viene. Ya viene todo para ti. Ya. 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 Posiblemente. Ya tengas. La abundancia en las manos ya. O. Ya está al llegar. Abundancia quiere decir. En todo lo que tú quieras. En todo. La vas a tener. Dice también. Que. Posible. Que haya conocido. A una pareja. O. Una mujer. O un hombre. Que sea una persona de confianza de verdad. Porque. Te digo. No hay nadie de confianza de verdad. Para mí era mi madre. Y ya se. Y ya se murió hace mucho rato. Pero. Bueno. Puede haber una excepción. También dice. Tienes un viaje. Dice también. Que vas a resolver trabajo. Que va a haber cambios para ti. Que vas a tener un hogar muy bonito. ¿No viste? O que lo tienes ya. También. Y vas a tener la oportunidad. De hacer lo que tú. Quieres. Lo que tú. Deseas. Mejor de hecho. Lo que tú deseas tanto. Lo vas a tener. Va a llegar esa oportunidad. A ti te la van a dar. También dice. Que. Que. Que si has hecho algo malo. Que tú mismo te perdones. Malo. Tú mismo te perdones. Y yo diré. Perdóname. Pero yo no lo voy a hacer más. Si es malo. Perdóname. También. Si estás. Necesitando ayuda. Pues. Ves a un psicólogo. Ves donde está tu mamá. Para. Que tu mamá. Te. Te oriente. O te lleve. A un psicólogo. Eh. Donde debes de ir. Y. Y ese psicólogo. Te va a explicar a ti. Te va a decir. Todas las cosas que tú vas a hacer. Que no te van a perjudicar. Oíste. Bueno. Vamos a ver ahora. Los. De. Los más de 50 años. Ahí no sé. De más de 50 años. Vamos a ver. Cómo están. Los leos. De más de 50 años. Bueno. Son una fuente de energía total. Son una fuente de trabajo. Están trabajando muchísimo. Los leos. De más de 50 años. Quieren tener. Su vejez. Pues. Bien preparada. Leos. De más de 50 años. Vamos a ver. Cómo están pasando. La de hoy en adelante. Leos. De más de 50 años. Aquí sale por otro lado. Hay unos leos que sí están trabajando y no pierden tiempo. Pero hay otros leos que parece que están como que no quieren trabajar. Al revés. Tienen mucha pereza. O puede ser que. Que haya perdido un matrimonio. Que haya perdido a una familia. O algo así. Pues entonces se ponen así como que no quieren trabajar. Como que se sienten mal. También es posible. Dice aquí cómo salió. Los leos luchan muchísimo. Muchisísimo. Los leos luchan mucho para no pasar necesidad ni hambre. Ni que tus hijos pasen necesidad ni hambre. Siempre están activos. También dice aquí que están soñando con personas que tú quisieras estar con ellas. También lo ves en tu, en tu, en tu, en tu, ¿cómo se llama? En tu mente. Lo tienes, ¿no? Esa persona que tú quieres que esté contigo. Que te comprenda, que te quiera, que te dé amor. De todo. Te pones y te pierdes pensando eso. Vamos a ver. Más de 50 años. Sorteo. Más de 50 años. Sorteo. Más de 50 años. Aquí te dice. Sorteo no. Más de 50 años. En general no es de soltero. Es para todos los de más de 50 años. Aquí dice. Oye tu voz interior. Oye tu intuición. Lo que tu corazón te diga. Eso es lo que tú tienes que hacer. No ni lo que te diga fulano ni vengano. No. Usted obra por usted mismo. Tiene su cabeza, su cerebro, sus cinco sentidos. Oye tu voz interior para lo que sea. Dice también que estás como deprimido. Estás que no quieres hablar con nadie. No quieres estar solo o sola. Hay algo. Hay algo que te tiene como mal. Hay algo que te tiene muy mal. Estás triste. También sale que quieres guardar dinero. Quieres guardar dinero para algo útil. Oye. También dice que no te eches arriba cosas que no son tuyas. Ni problemas que no son tuyos. No te lo eches arriba. Tú no eres el padre ni la madre de las casas. Cada uno que cargue con su cruz. Cada uno que se desenvuelva como pueda. ¿Entiendes? Tú puedes dar un consejo pero no abarcarlo todo. Toda esa responsabilidad. No. Dice aquí. Te está afectando. También dice que confíes en tu totalidad. Confía en ti. Que lo que tú haces está bien hecho. Oye. Y darte apoyo tú mismo o tú misma. También te alejas. Y la gente no te ven. Pero tú lloras mucho. Lloras callado o callada. Por cosas que han pasado. ¿Entiendes? Cosas que han pasado que no debieron de haber pasado. Pero pasaron. También dice que contigo lo que tienen es una política. Leo de más de 50 años. Te saludan. Te ríen. Pero es un serpiente cascabel. No son sinceros. No. No. No hay nadie sincero. Y posiblemente en tu mismo trabajo o en tu misma familia. O la gente que viven contigo. Pero vas a tener el éxito como quiera que sea. Vas a salir adelante porque tú eres un leo. Tú eres un leo y los leos no se caen. No se rinden mejor dicho. Y vas a florecer. Vas a florecer porque tienes algo en mente que te va a dar vida. Mucha vida te va a dar. También dice que date cuenta. Lo que es malo más lo que es bueno. Date cuenta de lo que te está lastimando. De lo que te está pasando. Que te está lastimando a ti mismo. A ti misma. No te tortures tú mismo o tú misma. Date satisfacción para ti. No te tortures. Quieres hacer algo lo haces. No estés como sufriendo una pena. ¿Entiendes? Sufriendo la soledad. Así mismo. Dice que ya tienes la curación. Pero la curación de tus problemas. Sí. Ya tienes la curación de tus problemas. La conclusión. El último lo vas a poner tú. Son personas que tienes a la orilla. Tienes muchas personas que tú te crees que te quieren. Que tú eres el salvaje. O la salvaje. Y no es así. No es así. Son leones vestidos de ovejas. Son malos. Las personas que te rodean. En tu misma familia. Lo que está dentro de tu casa. Dentro de tu ambiente. Vas a vivir a plenitud. Y vas a experimentar. Vas a experimentar algo. Que tienes en mente hace rato. Y no lo has podido hacer. Pensando en la moralidad. Tú viajas mentalmente. Dice tú eres una persona que nace de donde quieras que te tire la semilla. Así no hay la tierra. Tú naces. Donde quiera. Dice viene momento a momento aquello que tú necesitas que vas a hacer. Dice viene tu alma gemela. La tienes ya. Ahí tocándote la puerta prácticamente. Dice que seas creativo o creativa. Que crees cosas buenas. Cosas lindas para ti. Arregla tu cuarto. Ponlo bonito. Ponle cuadros bellos. Compra una nueva sala. Siéntate bien en tu misma. Siéntate bien en donde tú estás. ¿Entiendes? Tienes que ponerle como el control muy bien para ti. Para tú sentirte feliz en ese mismo lado donde tú vives. Vamos a hacer ahora los ángeles del amor. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dicen de los leos? Vamos a ver. De los leos casados, solteros, más de 50 años. Y general, que le dicen los ángeles del amor. Vamos a ver. Llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, afirmaciones y las visualizaciones ayudan a unirlo. Es seguro que te ama. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más elevada. Está muy bonito. Ámate a ti mismo primero. Tu amor propio te hace más atractivo. Efectivamente. Lleguen a conocerse el uno al otro. A medida que se revelan el uno al otro, su vínculo se profundiza. Quiere decir que si tienes a alguien en mente, pues se empieza a conversar con ella o con él para ver si el vínculo de ustedes compenetran con ustedes. Un besito hasta la semana que viene.